¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Quinta ojejas a venta en sesión! ¡Los tenemos! ¡Disparando! ¡Nos atacan! ¡Quinta enemigo! ¡Se acercan bandidos! ¡Médicos! ¡Necesito un médico! ¡A vuelta amigo! ¡No puedo llegar! ¡Concéntrense todos a sus puntos de evacuación! ¡Atacaron a Zebra! ¡En todos los gobiernos! ¡Atacan! ¡Informe de los daños! La última explosión terminó con la electrónica de la cubierta G, redireccionando el sistema. ¿Qué pasa con los demás cruceros? El intrépido sufrió daños menores.